Una terminal para diferentes funciones. Hasta ahora se ha podido utilizar la terminal S10 de class para sistemas de autoguiado y para ISOBUS UT. Recientemente hemos integrado además de todas las otras funciones ISOBUS como la gestión de tareas ISOBASIC y GEO e ISO Section Control. ISOUT permite el manejo de cualquier aparato ISOBUS con una única terminal. Además se pueden ocupar las teclas funcionales del tractor, pudiendo ser utilizadas para las funciones de aparatos ISOBUS. La gestión de tareas ISO es la unión más fácil entre el software de Farge Management en la oficina y la herramienta acoplada en el campo. Los trabajos pueden ser planificados en la oficina, haciéndolo más eficiente con mapas de aplicación o con mapas de potencial rendimiento. Así se puede planificar la labor en cada lote para transferirlo a la terminal S10. Cuando se llega al campo, se carga y se inicia la actividad. Durante el trabajo de campo son documentados todos los contadores del aparato acoplado, siendo asignados al propio trabajo. Cuando la terminal admite adicionalmente ISO TCGO, se registran además datos importantes para cada posición exacta, como por ejemplo el volumen del reparto de pesticidas o fertilizantes. También es posible trabajar en la propia terminal, cuando no se ha realizado ninguna planificación previa para el lote. Al terminar el trabajo, pueden volver a transferir los datos de la terminal al software Farge Management, finalizando así la documentación. Otra función adicional de la terminal S10 es ISO Section Control. Esta función conecta automáticamente secciones en aparatos ISOBUS, como por ejemplo pulverizadoras, esparcidores de abono o sembradoras. Así se evitan solapamientos durante el trabajo utilizando la posición GPS, ahorrando insumos y protegiendo el medio ambiente. Esta función supone a su vez una gran descarga para el operario. La base está formada por variada información, como por ejemplo los límites de parcela o la superficie ya trabajada. Con ello es posible una aplicación precisa del insumo deseado. En la terminal S10, se puede seleccionar tres diferentes estrategias de procesamiento. Se puede trabajar la totalidad del lote, solamente cabeceras, o todo el lote a excepción de las cabeceras. Las nuevas funciones ISOBUS en la terminal S10 de class incrementan el confort y el orden en la cabina.